¿Cómo fue que se registró la información sobre las firmas de Morena para la consulta de expresidentes? Ah, esa pregunta es buenísima. Y también saber quién le comunicó cómo iba la recaudación de firmas y qué expectativas tiene sobre el tema. Sí, esa es buenísima porque ya no voy a decir lo que dije la vez pasada. Bueno, voy a decir que es un pasquín, pero no voy a poner el voto. La verdad es lamentable que en ese periódico, en ese pasquín, le den tanta importancia a un asunto que deberíamos de reconocer, de exaltar. Porque fue una hazaña de los ciudadanos el conseguir en 10 días más de 2 millones de firmas. Pero no fue un partido político, no fue una organización social, fue un agrupamiento de ciudadanos y todavía el 15 estaban agotados, me enteré, y estaban llamando a otros ciudadanos que fueran a ayudarles, porque se tienen las firmas y había que foliarlas. Bueno, ¿qué hace este pasquín? Poner bajo sospecha el de cómo fue que reunieron las firmas. Porque no reconocen lo que es la solidaridad, lo que es capaz de hacer la gente cuando se trata de una causa justa. ¿Cómo lo hicieron? Dice, ¿cómo me enteré? Bueno, pues yo tengo información para presentar mi escrito. Estaba yo observando si iban a poder cumplir, porque era muy difícil. Y entonces, en las redes y con amigos, me andaba yo a preguntar cuántas llevaban. Y entonces por eso opiné. Y que porque dije 800 mil y luego fueron 2 millones, fue porque eran las que tenían foliadas. Pero claro, ¿cómo este periódico va a querer que se lleve a cabo una consulta para enjuiciar en el marco de la legalidad? Y con respeto a los procedimientos legales. ¿A Carlos Salinas de Gortel? ¿Qué expectativas tiene con las firmas que si sean aprobadas? Pues vamos a ver qué resuelve la Suprema Corte. Tiene que resolver sobre la constitucionalidad de la consulta y de la pregunta. Y tienen un plazo de 20 días.